Esto es 5 años, pero compró un contrato de 2 años, un contrato de la dirección deportiva terminaba en el 30 de junio de este año y él consideraba que está en traspié y lo ha vivido, porque él ha vivido todos los partidos a los creos, el partido de Yecla, no que no fue a Yecla, el resto de los partidos está instituyendo y yo sé que no lo ha pasado durante este año y él, como máximo responsable de ese área, cree que había fracasado y pues a nosotros nos lo puso encima de la mesa, yo lo dije, pues creo que en el partido de Murcia y yo no lo admití en aquel momento, es un juicio que después funcionalmente me dijo que no podía jugar en la casa porque honestamente creía que tenía que salir, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es darle las gracias e intentar no perder aquello que ha hecho y lo que nos ha enseñado durante estos meses y que en algunos casos se ha equivocado, pero en otros sí hay bastante gracias.